Y por las noches sufro el silencio, por la redonda de gran amor Oh, no consigo ahogar mis penas, en triste santo por este adiós Y por las noches sufro el silencio, por la redonda de gran amor No sabía qué decir, y seguimos bailando, pero supe que al día Me había volado y cantando, y poquito a poco al ir bailando Me fui diciendo ese relojito que mi cabello era para mí Vienes a pensarlo que aquella noche hay que subirlo No sabía qué decir, y seguimos bailando Pero supe que al día ya me estaba buscando, y poquito a poco al ir bailando Me fui diciendo ese relojito que mi cabello era para mí ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche hay que subirlo? No voy bailando eso que ahora no me separe de ti Hoy no puedo separarme de ti Bueno, sí, 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 sí Etc, étc, insectos y sed ¡Ele saia, etc! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!